Ya llegó, ya está aquí, llegó la actualización de Halloween de Adobe Ahorita la vamos a ir a ver Y es que ya vi un poquitito, o sea bueno, quien dice ya Ya vi un poquitito, solo vi como decoraron el vecindario, la plaza y todo eso Y se me hace muy bonito A ver, vamos a ver aquí Tenemos que ir a un manicomio Esta vez es un manicomio Creo que las veces pasadas eran, si no mal recuerdo, como castillos, ¿no? Castillos embrujados o cosas así Y esta vez es un manicomio Me da mucha intriga ver como será Así que vamos para allá Les voy a mostrar en serio como se ve el vecindario Vean, ya lo ambientaron todo Oigan, ya sé que a mí me falta mi disfraz, tranquilidad Yo creo que ya esta semana me lo voy a poner Vale, vale Así que el manicomio está hasta allá Como siempre, donde ponen todos los eventos Así que vámonos corriendo Mira nomás, qué bonito se ve esto Ay, vean, qué bonito se ve todo esto Reambientado Uy Y ese pájaro con ojos rojos de ahí Cerrar puerta ¡Se puede cerrar y abrir eso! Ok, ok, me estoy impresionando con poco Vamos a tranquilizarnos Petra, hola, ¿cómo estás? ¿Qué te trae al manicomio? ¿Miedos? ¿Preocupaciones? O unas hermosas botitas para tu mascota Puede ser que tus miedos se empeoren O puedo recomendarte un nuevo accesorio Jeje Te aburres, deja todo atrás y avanza hacia el reto Encuentra el camino seguro con tu equipo de avanzada Ok, avanzando, avanzando Vamos, llegó el momento Ya no alcancé a leer lo último A ver, qué tanto hay aquí Ay, disfraces Qué bonito ¿Este de qué es? Capa de la muerte Uy, se ve bien bonito Acá Un moñito Un... Uy, sí, vámonos al juego Ni modo Ahorita vemos todo eso Lo importante son los minijuegos Ya saben que aquí tenemos que conseguir caramelos Para poder comprar las cosas Ya sean mascotas Ya sean vehículos Ya sean accesorios Lo que sea Así que tienen que farmear muchísimo Listo, a ver ¿Qué es lo que nos trae? ¿Avanza o cae? Este no se mueve Este no se mueve Este no se mueve ¡Ah, sí, sí, se mueve! No te lo puedo de creer Supongo que mientras más prontito lleguemos Achis, achis, los mariachis Más caramelos nos dan No te lo puedo de creer Es el de la izquierda Aquí Acá, sí No, llegó el primero Entonces ya no me dan ¡Uh, me dan tres mil dulces! Ok Está re bueno eso ¿Y cuánto? ¿En cuánto vuelve a estar? En nueve minutos Bueno Bueno Ya sabíamos que He tardado esto Un poquito No sé si Ay, qué bonito Sí, mira Conforme vayan pasando las semanas Nos van a brindar más juegos Como sea Bueno, minijuegos Como se ha hecho Los últimos eventos Próximo en tres días Esto es un vehículo Parece Sí, hay como la ruedita con la que se pincha Rapunzel A ver esto ¿Qué es? Esto va a ser una mascota Es como un perrito disfrazado de fantasma Un perrito fantasma Esto va a ser como un búfalo Y este Es como un dragoncito ¿No? Esto también va a ser un vehículo ¡Mira! Búho de las pesadillas Por setenta y cinco mil Dragón vampiro Por mil robots Esto Ya sabíamos que así era Lo mismo costaron estos Alce zombie Por veinticinco mil Y un fantasma Por tres mil quinientos Me faltan quinientos Para comprarlo Estos son juguetes Un disco volador Para masticar ¿Quién me dio este regalo? ¡Angelillo! ¡Muchas gracias! ¡Qué lindo! Y estábamos viendo esto Que es Unos audífonos Como Con un sombrero de bruja Y unos cuernitos de diablito Un sombrero de Frankenstein Y unos Aretitos ¡Ay! ¡Mira! ¡Unos zapatos de brujas! ¡Están horribles! ¡Los quiero! ¡Ay no! Este se ve re feo Este sí no me gusta Para nada Este sí está bonito Una mochilita Y ya está Y Ángel me dio Un fantasma ¿Dónde está? No lo estoy viendo Está hasta allá ¡Muchas gracias! Ya sabes que yo te mando Esto sale de TV Chintu Con coro Gracias por traer Los ítems del canal Por tanto apoyo Por ser miembro De élite Te amo A ver Todo esto es lo que ya vimos Aquí hay más juguetes Y esto va a venir En 13 días Cajas Supongo que con esta ¡Uh! Este se me hace muy bonito Es como un osito Supongo que abriendo esta caja Te sale cualquiera De estos tres Que este es un Como caballo También Y esto es una Mano esquelética ¡Ay! Un espantapájaros Esto parece como Un zorro O algo así Y esto será Una bola de magma Algo así Yo no estoy Segura Pero qué bonito La verdad Es que Si en algo se caracteriza Drop Me Es en sus eventos Porque tienes que estar Farmé Y farmé Y farmé Ni modo Así toca Y pues tratar de conseguir Los otros ¿Cómo se llama? Las mascotas De Robux Mientras tanto Pues vamos a crecer Un poco a mi fantasma ¿No? Míralo Es tan bonito Yo lo amo Lo amo Con Tommy Kokoro Mira Ya tienen uno neón No te creo Es que la gente Está viciada Si apenas empezó Hoy no O empezó ayer Bueno Hoy de cuando Yo estoy grabando Esto Digamos que es el jueves Cinco Empezó el miércoles ¿No? No sé Pero por aquí Acaba de ver Un fantasma neón ¿Dónde está? Este A ver Es mega neón No es neón No si es Amiga Amiga Por favor Relájate tantito Hay que dormir Miren un poco Ay Mi pobre Fantasmita Se enfermó Vamos a ir Rapidísimo A Uy Espérate ¿Dónde era? Acá en vehículos A que se cure Y quiero revisar Si pusieron Decoraciones Para la casa Así que Voy a cumplir Todo lo que quiere Mi fantasmita Y Ahorita Vemos eso Es que yo todavía No me acomodo A manejar Con esto ¿Es aquí? Si, si es aquí Perfecto Así que Ahorita los veo Voy a hacer todo esto rápido Unos momentos después Oigan Yo estaba creciendo Mi fantasma Y me volvió a salir Lo de El juego Así que Vamos a intentarlo De nuevo Necesito llegar Yo primero Y es que Es como Fall Guys Entonces Creo que sí Puedo reconocer Más o menos El camino Prestando Mucha Mucha Atención Vale Es este Para adelante Para adelante Otra vez Para adelante Para adelante No Para acá ¡Ah! No te creo Coyale 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 Vale Ok La ¡No! Todos nos caen Caímos Vale Si no es para acá Es por aquí Sí No hombre Compás Para acá Ahí está Sí No hombre Toda la vueltisota Que tenemos que dar Para acá Para acá Para enfrente Para acá Para acá Para acá Derecho 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 Izquierda Para acá Por acá Y llegué Yo primero Lo logré Me dan la misma Cantidad De dulces Qué chafa Es eso A ver A juguetes Y pa' Y pa' Y pa' Mi casa ¡Amenos! Que ya toca ¡Ay! Ya me puedo comprar Otro fantasma ¡Qué felicidad! Es que sí 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 es más fácil Hacer este Neón Pero Acuérdense Que vienen Más cosas Así que ahorren Ahora Vamos a ver Cosas Nuevo Que hay Ok Halloween Pero Aparecen Estas cosas Miren Esto de aquí No sé Siento que con mi casa No va Yo pensé que iban a poner Mejores cosas Pero Ni modo Apenas va iniciando La actualización Ya saben que este vicio Va pa' largo Yo espero que les haya gustado Mucho este videíto Si fue así Denle like Y suscribanse En el botoncito rojo De aquí abajo ¡Los quiero mucho! ¡Muack! ¡Adiós! ¡Muack!